Muy buenas tardes, damos inicio a la cápsula número 29 de este deporte formativo. Vamos a correr saludos a la Corporación de Deportes de la Municipalidad Arrancavo, al Consejo Regional y al Gobierno Regional. Materiales por hoy día, vamos a ocupar la botellita con agua y el balón de fútbol. Ya tienen que tener ahí a manos. Y cuatro conos, cuatro conos. Hoy día el propósito de la clase de hoy va a ser el control orientado. ¿Cómo va a ser el control orientado? Ya lo hemos hecho en clases anteriores, en esta cápsula número 29. Nosotros vamos a realizar tres ejercicios básicos para el trabajo del control orientado en el fútbol. Y recordar que siempre antes de comenzar el desarrollo de la clase, nosotros siempre vamos con un trabajito de calentamiento, en el cual nosotros dividimos el calentamiento en cuatro partes. Uno, la movilidad articular. Dos, la flexibilidad. Tres, la activación. Y cuatro, el trabajo procedente. Ya, vamos con el primero, que es la movilidad articular. Comenzamos con un movimiento de muñecas. Eso es, movimiento de brazo adelante. Brazo atrás. Eso es, cruza el frente y atrás. Ternado de arriba y abajo. Cuello hacia un lado. Hacia el otro. Cadera, movimiento de cadera hacia un lado. Y luego hacia el otro. Rodilla, hacemos un poquito de sentadilla. Un poquito de rotación de tobillo. Cambio. Un poquito de flexibilidad. Vamos al centro. Manteneo abajo siempre. Estamos alrededor de 10 a 15 segundos. Luego vamos a la derecha. Cambio hacia la izquierda. Eso es. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Cambio el otro. Un poquito. Un poquito. Vamos a cortar el otro. Soja B Skipping Las reales Tanto el zig zag con los conos Y volvemos al skipping por arriba Luego voy a pasar del trabajito de activación A un trabajito explosivo, rápido Para ayudarnos para la clase Hacemos skipping Velocidad Y vuelvo a estar de suave Vuelvo a ir caminando Último Velocidad Vamos a terminar después del calentamiento Un poquito de hidratación Siguiente trabajo Vamos a hacer un repaso de lo que fue la clase anterior Que también vimos dos tipos de controles La parada y la semiparada Hoy día Vamos a recopilar un poquito de lo que fue la clase anterior Un ejercicio vamos a mostrar Vamos a pedir un alumno que nos va a ayudar acá Vicente por favor Vicente por favor Se va a mover hacia atrás Pisa el balón y retorce Yo le toco el balón y le toco el balón Vamos a ver No hay que caer de dentro de la cara Vamos a ver Un poquito más La toco la pisa y la procede Y vamos a la línea de mal Capitán me la toca ahí ¿Listo? La toco La pisa va a retroceder La toco La pisa va a retroceder Deberías que trabajen en parejas. Ahí, la dejo ahí. Y usted no la toca mi amor. La detengo. La detengo. Y vamos de nuevo para allá. Pase. Eso es. Esto es parada de balón. Dejo la pilota muerta en el lugar. Y procedemos con el compañero. Eso es. Ahí. Una más. Muy bien. Luego de realizar el trabajo de la clase anterior. Vamos al desarrollo de la clase en sí. Recuerda que el control orientado es orientar el balón hacia donde yo quiero jugar. Ya. Lo colocamos frente a frente. Para saltar un poquito. Ya. Vamos a tocar el balón. Solamente control y pase. Ya. Entonces, control orientado. ¿Qué tengo que hacer yo en el control orientado? Lo vimos en clases anteriores. Viene el balón. Controlo. Yo oriento el balón. Rebota hacia adelante. Siempre la pelota está en movimiento. Y voy a apurar el pase. Para dirigirlo hacia mi compañero. Orientar el balón hacia donde yo quiero jugar. Ahora estamos en pareja. Frente a frente. Entonces, el balón yo no lo tengo que parar. No tiene que parar de rodar el balón. Tiene que siempre estar en movimiento. Fíjense, por favor. Fíjense, por favor. Yo que rebota el balón hacia adelante. Ponte orientado. Vamos. Ahí. Eso. Que no para de rodar. La rebota hacia adelante y la voy a buscar. Eso es. La rebota hacia adelante y la voy a buscar. Eso es. Se da adelante y la voy a buscar. Eso es. Muy bien. Siete. Primera actividad. Se van a ubicar dentro de un espacio cuadradito acá en el lugar. Ustedes se van a mover. Bien dispersos entre uno y otro. Pueden ser diez, nueve, ocho, siete. Los que sean amigos ahí. Van a tocar un balón. Y van a hacer un control orientado hacia el lugar donde quieran salir. ¿Ok? Fíjense en la cámara, por favor. Ya. Miren. Comenzamos. Pase. Y te mueves. No sé cómo es para el portafol. Repárate. Por otro lado. Este se mueve al contrario a mí. Poco el balón y él sigue con el balón ahora. Bien separado uno del otro. Pase. Pase. Estoy orientado. Chilo. Básico estoy orientado. Y nos movemos. Siempre el movimiento. Vale. Estoy orientado. A ver. Siempre el movimiento. Bien. Te lo salí. Bien. Me muevo. Siempre estoy en movimiento. Dale. Pase. Bien. Tiempo. Eso es. Eso es. Pase. Eso es. Tiempo. Siguiente trabajo. Primera actividad. Lo pueden hacer en grupo esto. ¿Ya? Siguiente actividad. Vamos a lanzar el balón con la mano. Y vamos a orientar el balón hacia donde yo quiero salir. La idea es que te sobrepique. Tú vas a orientar el balón con la parte interna del pie. ¿Cuál es la parte interna del pie? Acá. Adentro. ¿Ya? Oriento el balón con la parte interna y salgo al lugar donde yo quiero ir. Ponga mucha atención. Lanzo el balón con la mano. Oriento el balón. Y salgo. Conduzco un poquito. Aparo. Y la tiro de nuevo. Arriba. Sobrepique. Y salgo. Arriba. Sobrepique. Y salgo. Pasamos el balón. Hacia arriba. Orienta el balón con la parte interna del pie. Para salir siempre al lugar donde tú quieras ir. Ya recuerda orientar el balón de un lado al otro. ¿Ya? Vamos. Último trabajito. Vamos a ubicar dos conos. Ya. Importante que se hidraten después de la actividad. ¿Ya? 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 Y después de la clase. Vamos con la última actividad de esta cápsula número 29. Me coloco dos conos a un paso de separación. Uno de la pareja se ubica al frente con el balón y el que va a trabajar se ubica al otro lado de los conos. Siempre el pase tiene que pasar por entre los dos conos. Como pegándole al arco. ¿Cierto? Un arquito chiquitito que va a armar ahí. El balón pasa entre los dos conos y yo hago la orientación del control por fuera de los conos. O sea, a la izquierda o sea, hacia la derecha. Perfilate siempre hacia donde tú quieres salir. Fíjate en mi cadera. Si yo estoy en esta posición, no puedo girarme hacia los lados. Tengo que, viene el balón y ya me estoy perfilando hacia el lado donde yo quiero salir. Lo mismo si es para el otro lado. Ya me perfilo hacia donde yo quiero salir. La cadera tiene que girar e indicarme hacia donde yo quiero ir. ¿Ya? Pon mucha atención en el movimiento. Pase. Pase. Oriento hacia afuera. Pase con la izquierda. Oriento hacia la derecha. Pase con la derecha. Oriento hacia la izquierda. Lo pongo de ladito. Pase con la izquierda. Pase con la izquierda. Pase con la derecha. Lo mismo. Siempre orientario. Balón hacia afuera. Afuera del cono. Y el paso. Siempre tengo que estar en movimiento. No tengo que estar estático. Siempre estoy en movimiento. A veces afuera y el paso. Vale. Hacia afuera. Y el paso. 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 Tengo que estar en actitud. Para ir a buscar el balón. Para recepcionarle hacia afuera. Y para dar el paso al compañero. Vamos a tocar. Tienen que ser siempre rápido. Uno para controlar. Y el segundo. Para totally. Tengo que tocar por fuera de las colas. ¿Va a ver? importante el perfilarse antes de controlar el balón siéntete bajito, un poquito de flexibilidad y terminamos la clase de hoy ponemos piernas, vamos al centro importante debería 15 segundos la elongación sea escutiviar, sea el cuádrice el adoctor el otro lado lo mismo soltamos, es importante un poquito vamos a cortar el glúteo para el cuádrice cambiamos eso es ya muchachos, es importante el propósito de la clase del día de hoy ejecutar el control orientado para llevarlo a la realidad del juego muy importante es el perfilarse para orientar el balón sea donde quieran saber cerramos esta cápsula número 29 y y y y